¿Qué es el petróleo? ¿Qué es el petróleo? Los países árabes, por ejemplo, ricos en petróleo, tienen una serie de conflictos, justamente por Estados Unidos. Claro, tú estarás pensando, no, pero hay un desgraciado que no sé qué. El único desgraciado es Estados Unidos, que te hace creer a ti que realmente es el bueno de la película porque va a ayudar. ¿No es cierto? ¿Sí? ¿Ya? Porque va a ayudar, ¿no? Esto no va a ayudar, muchachos. Vas a desestabilizar la economía, el país, ¿no es cierto? Haciendo de que realmente los gobernantes que están dentro de ella maloren todo el sistema político que tienen. ¿No? ¿Para qué? Para que entre Estados Unidos como lo bueno de la película y por lo bajo que se roban. Se roban así, se roban el petróleo. ¿No? Por toda la vida, jóvenes, el petróleo es un tema realmente muy polémico, de verdad. ¿No? Y la verdad, muchachos, no te olvides que hasta ahora, inclusive, por más que se haya querido cambiar, hasta ahora sigue el petróleo, uno de los más importantes, vamos a llamarla así, una de las materias primas más importantes que genera la energía. Hasta ahora sigue siendo el 33,3% de toda la energía que hay en el planeta, muchachos. Porque hay diferentes formas de energía, por este caso. ¿Sabes? Pero bueno, jóvenes, el petróleo, muchachos, llamado por muchos años como el oro negro, ¿no? Es realmente una mezcla muy heterogénea, es una mezcla muy compleja que se caracteriza por tener elevado poder calorífico. Porque dentro de esa familia de compuestos químicos están los llamados hidrocarburos y ellos tienen alto poder energético. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Ya? Pero bueno, empecemos, jóvenes, la palabra petróleo. ¿Qué significa la palabra petróleo? Etimológicamente, jóvenes, deriva de dos palabritas. Petro, que significa piedra. Significa piedra. Y óleo, que significa aceite. Que en conjunto se llama aceite de piedra. Aceite de piedra. Ya está. Ya está. ¿De acuerdo así? Justamente, jóvenes, eso viene a ser el petróleo, el aceite de piedra. ¿De acuerdo? ¿Sí? No te vayas a olvidar. ¿Ya? Entonces, por favor, entiendan de que realmente el petróleo es como un aceite nada más, ¿no? No te vayas a olvidar de eso. Medio viscoso, ¿no? Formación del petróleo, muchachos. Hay varias teorías sobre la formación del petróleo. De verdad, hay varias teorías, ¿no? Por ejemplo, una teoría mineral, ¿no? Como una formación de los minerales que a través de los milenios de años, millones de años, no hay milenios de años, sino millones de años, se depositaron en los fondos de la superficie que por alta presión y altas temperaturas y el movimiento de los estratos provocaron reacciones, generando justamente los llamados hidrocarburos. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Ya? Como tú verás, por ejemplo, en el aire siempre ha habido monoxicarbono. Siempre ha habido dioxicarbono. Toda la vida, muchachos, desde que nació la Tierra. Esos carbonos, te guste o no, reaccionaban para formar el metano. Y al formar el metano se forman los demás hidrocarburos, ¿no? La desestabilización del planeta, jóvenes, es uno de los factores por los cuales se está desestabilizando. Es justamente la formación del metano. Está saliendo bastante metano, ¿no? En otras palabras, por ejemplo, el ser humano no explota bien el metano como debe ser. En vez de que salga la Tierra y malogre, ¿no es cierto?, el sistema atmosférico simplemente no lo está succionando. Porque eso a la larga del gas natural, pues. Y nosotros utilizamos el gas natural, sino muchachos, ¿no? Más se están evocados en armarse, ¿no?, en destruir a diferentes países. O sea, el hombre destruye al hombre, ¿no es cierto? ¿Sí? En vez de realmente aprovechar la naturaleza. Ya, el gas natural no está molesto. Ya, como nadie le quiere aprovechar, ¿qué está haciendo el gas natural? No está saliendo a comenzar a matar a la gente, muchachos. ¿Ya? Tenga bastante cuidado. Sí, toma de cordón. ¿Ya? No te vas a olvidar de eso. ¿Ya? Jóvenes, entonces justamente la teoría mineral manifiesta eso, ¿no? La presencia de minerales que a través de los años, a través de los millones de años, ¿no?, se botaron en los fondos y por alta presión, por alta presión, jóvenes, y como tú bien sabes, el planeta Tierra tiene bastante agua, ¿no? Justamente reacción de una u otra manera con el agua y forma los hidrocarburos. ¿Cierto, sí? Algo parecido ocurrió con la teoría cósmica, pero en la teoría cósmica manifiestan los disques científicos, ¿no? Porque realmente hasta Mendeleyen metió la cuchara ahí, muchachos, imagínense, el de la tabla periódica, ¿no? Manifestaron, jóvenes, que realmente la tabla periódica, eh, perdón, que el petróleo, muchachos, la formación del petróleo es a través del carbono, y el carbono que venía, provenía justamente de los meteoritos del espacio, que a través de los millones de años, porque recuerda que la Tierra tiene 4.500 millones de años, no te olvides, ¿está bien? Entonces, que a través de los milenios, a través de los millones de años jóvenes, ¿no? Llegó justamente el carbono, se sentó en el fondo de las superficies, y a través de los años, a través de los millones de años, ¿no? Reaccionaron y informaron justamente los llamados hidrocarburos, que a la larga tú sabes muy bien que eso, esa mezcla de ellas viene a ser justamente el petróleo, ¿correcto, sí? Ya, por si acaso. Sobre la teoría vegetal, habló de las plantas realmente prehistóricas, esa planta prehistórica que de una u otra manera tenían carbono, y una vez más, ¿no? Se degradaron ellas, ¿no? Murieron ellas, se sentaron en la superficie, a través de los millones de años, la superficie siempre se mueve, la de su estrato siempre se mueve, ¿no? Fueron cayéndose al fondo, muchachos, y que por alta presión y temperatura, llegaron a formar los hidrocarburos, a través de los millones y millones de años, ¿no te olvides, está bien? Y de repente la teoría más afectada, joven, algo parecido a la teoría vegetal, pero ya estrictamente es la llamada teoría animal, ¿no? Justamente, jóvenes, la teoría animal manifiesta algo muy importante, muchachos, que es la teoría más afectada, por supuesto, ¿no? Manifiesta, jóvenes, que la descomposición de ciertos animalitos llamados anaerobias, ricos en carbono, pero faltos de oxígeno, ¿está bien? Las llamadas anaerobias, jóvenes, ricos en carbono, pero faltos de oxígeno, jóvenes, simplemente reaccionaron y reaccionaron y reaccionaron formando justamente el llamado petróleo. Quiero que entiendas que viene a ser la teoría más aceptada hasta la actualidad. Si bien en serio los científicos no se ponen de acuerdo, es verdad, hay que decir la verdad, no se ponen de acuerdo, pero al menos la que más cerca está a la realidad, justamente viene a ser la llamada teoría animal, y por si acaso no es perfecta tampoco, pero según la norma, yo creo que es la más aceptada, ¿estamos de acuerdo, sí? No te vayas a olvidar, ¿ya? Sobre la propiedad del petróleo, bueno, realmente el petróleo, jóvenes, normalmente, bueno, también hay sólido, por si acaso, también hay gas, pero se define mayormente como si fuera un líquido, es un líquido laginoso, se le dice, o sea, un líquido laginoso significa viscoso, ¿está bien? Cuyo color es variable porque depende bastante del yacimiento, hay lugares donde el petróleo es verde claro, ¿no es cierto, sí? Un color pardo bien claro, pero un verde bien bajo, ¿no es cierto, sí? Hasta zona donde ya tienen que ser negruzco, un verde negruzco, ¿no es cierto? Que más parece negro que otra cosa, ¿está bien? Justamente eso viene a ser, muchachos, lo que vendría a ser, conocido como el petróleo en este caso, ¿de acuerdo, sí? ¿Ya? Por si acaso. ¿Ya? Su densidad de IAjuene varía, ¿no? Entre más o menos 0,75 y 0,9, ¿está bien? Entonces no te vayas a olvidar de eso, ¿ya? Es menos de eso que el agua, por supuesto, porque el agua vale 1, ¿sí o no? ¿Qué significa eso? Que el petróleo flota en el agua, ¿sí o no? Es menos denso que el agua, es insoluble en agua, no se mezcla homogéneamente en agua. Recuerda que el petróleo tiene una componente, tiene una serie de componentes apolares y el agua es una sustancia polar, no se puede mezclar, recuérdalo eso, homogéneamente hablando, ¿de acuerdo, sí? Ya no te vayas a olvidar de eso, ¿ya? Tienen alto poder calorífico y su calidad del petróleo se mide por varios factores, por ejemplo, el vapor de agua que contiene, ¿no? Los componentes azufrados que ya tiene, ¿no? Muy bien, chicos, entonces justamente la calidad del petróleo se puede medir mientras lo llamamos grados API, que viene a ser 141,5 sobre densidad menos 131,5. La verdad, jóvenes, depende bastante de qué componentes tiene el petróleo, ¿no? El petróleo de Perú no es lo mismo que el petróleo, por ejemplo, de Venezuela, no es lo mismo que el petróleo de Estados Unidos, no es lo mismo que el petróleo de Rusia, no es lo mismo que el petróleo de Arabia, ¿no? Es un poco variable, muchachos. Inclusive en el Perú mismo, mira, el petróleo de, ¿no? Por ejemplo, de ahí, de Talara, no es igual que el petróleo, por ejemplo, de la selva, ¿no? Tienen una ligera variación, ¿ya? Por decaso. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí, ¿no? Muchachos, ¿no? De esa manera, jóvenes, hablamos sobre el llamado petróleo, ¿no? Y eso conlleva llevar justamente a hablar sobre los yacimientos petrolíferos. Entonces, el petróleo no existe en cualquier lugar. Generalmente se ha encontrado en zonas de altas temperaturas, zonas de rocas montañosas, zonas de selvas vírgenes, donde prodemina sobre todo la llamada roca sedimentaria. Es lo que me has encontrado. Te diré que eso es relativo, por de acaso. Por ejemplo, Rusia vende a Estados Unidos Alaska, ¿no? Un lugar donde era puro hielo, puro hielo, puro hielo. Lo vendió bien barato, ¿no? Porque se suponía que eso no servía para nada. Pero a través de los años, pasaron los años y pasaron los años y pasaron los años jóvenes, encontraron petróleo en Alaska, imagínate. Una zona muy congelada, muy helada, ¿no? Entonces, uno dirá, pero, profe, ¿pero por qué, profe, si el petróleo es solamente en zonas donde es más alta temperatura? Yo te hago recordar que el estrato se mueve. Si el estrato se mueve, jóvenes, puede llegar a Alaska, no hay ningún problema. El petróleo no está encima de la superficie, ¿no? Está debajo de la superficie. Se mueve el estrato y sigue siendo caliente por ahí, ¿no, muchachos? ¿Está me de acuerdo, sí? No te vayas a olvidar, ¿ya? Entonces, de esa manera, jóvenes, hablamos, comenzamos a hablar sobre el llamado yacimiento petrolífero. Zonas donde encontramos el petróleo, generalmente en zonas donde predominan las rocas sedimentarias, ¿correcto, sí? No te vayas a olvidar.